No me lo merezco, no me puede pasar Todo lo que tengo son minutos de más Si no tengo a nadie que me va a consolar Esta vida es sorda y no me quiero escuchar No me quiero escuchar, no me oye la gente Hoy la calle se duerme y nadie quiere verme Y me quedo a esperar, sola en mi habitación Y me quedo a esperar, un milagro en mi corazón Voy quemando los segundos, limando asperezas Me enfrento a los domingos vestida de tristeza Y me quedo a esperar, sola en mi habitación ¿Dónde están los niños de mi oscura ciudad? ¿Dónde están las flores que dejé de plantar? Todo lo que tengo son minutos de más Esta droga es tonta y no me ayuda a pensar No me ayuda a pensar, no me aclara la mente No me deja entender que ahora toca ser fuerte Y me quedo a esperar, sola en mi habitación Y me quedo a esperar, un milagro en mi corazón Voy quemando los segundos, limando asperezas Me enfrento a los domingos vestida de tristeza Y me quedo a esperar, sola en mi habitación Sola en esta vida de cristal Tratando de escapar Contando los minutos que se van Jugando a la soledad Y me quedo a esperar, sola en mi habitación Y me quedo a esperar, un milagro en mi corazón Y me quedo a esperar, sola en mi habitación Y me quedo a esperar, un milagro en mi corazón Voy quemando los segundos, limando asperezas Me enfrento a los domingos vestida de tristeza Y me quedo a esperar, sola en mi habitación Y espero... Oye los pajaritos Gracias por ver el video Si tienes que ser zoomado L madre que tienes que ser urgente Y me quedo a esperar, no lo но lo no